Bienvenidos a la Historia de América Latina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, hoy nos vamos bajando por la cordillera de los Andes y después de haber recorrido Bolivia y Perú, nos vamos a una de las regiones tal vez más entrañables, no sé si es una de esas regiones con las que uno tiene lazos realmente muy profundos, o referentes culturales demasiado poderosos, demasiado metidos en el alma, tal vez porque uno ha aprendido a creer, a soñar y a cantar con ellos, tal vez porque uno ha amado su cine tanto, tal vez porque están metidos en nuestro corazón Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces nos vamos a meter pues con un agente de una dureza, de un esplendor, de una maravilla, de unas historias tan fantásticas que es realmente un honor entrar acá, llegar aquí. Entonces vamos a empezar por la tremenda, tremenda naturaleza, vamos a estar totalmente rodeados de toda la profundísima influencia que Argentina tiene en la cultura. Esta historia la estamos haciendo desde Colombia, como ya les hemos dicho varias veces, pero entonces resulta que en Colombia la influencia de la cultura argentina es enorme. Es en todos los géneros y en todas las generaciones. Entonces es la influencia del tango en un país como Colombia, donde hay regiones enteras, completamente tangueras, como el Eje Cafetero y pues Gardel Murió en Medellín. Es la influencia del cine, que nosotros hemos aprendido a recrearnos y a entendernos como latinoamericanos en el cine argentino. Sí, en gente como Darín, Ricardo Darín, que ha sido siempre, digamos, como un referente, o Norma Leandro. Para nosotros, digamos, la persona que fundó una de las instancias más poderosas y más importantes de nuestra recuperación como ciudad funestiva liberoamericano de teatro, la argentina Fanny Mickey, una de las mujeres más poderosas en la historia de la cultura, del arte, digamos, de toda la plástica, Marta Trava. Para nosotros, la influencia de Le Luthier, que ha sido de las más grandes divertimientos e influencias musicales. Y bueno, esto si nos ponemos de fútbol aquí, pues no sé, imagínate. Entonces está Di Stefano Pedernera, Bilardo y más recientemente en nuestra última oleada de Gloria Peckerman. Entonces, bueno, o sea, los colombianos nos ponemos a hablar de los argentinos y ahí nos quedamos. Porque, pues, bueno, ya de todo el rock en español hay una serie que les recomiendo que vuelvan a mirar, que es la de Haciendo Rock en Hispanoamérica. Ahí ya nos metemos con Sodo Estéreo y con todas las influencias argentinas. Entonces, tal vez por eso, porque tenemos una relación tan poderosa con ellos, estos dos capítulos son como tan cercanos y están abajo, en el sur. O sea, esto caminando en lejos. Y sin embargo, son completamente cercanos a nuestros afectos y a nuestro corazón. Entonces, pues, estas son las tierras de la Pampa, de la Concagua, el más alto de la cordillera de los Andes, del Paraná, de los glaciares, del Perito Moreno, de los grandes glaciares de la Argentina, de Calafate. Es la tierra de una de las maravillas que tenemos acá, algo descomunal, algo inimaginable, algo casi sobrenatural, Fons de Iguazú, las cataratas de Iguazú, que marcan el sur del continente. Tuve la oportunidad de ver esas cataratas de Iguazú y realmente, bueno, vale la pena haber vivido solamente para ver las cataratas del Fons de Iguazú. La selva misionera, las misiones, que ya les contaremos, la importancia cultural de las misiones en el sur del continente. Entonces, vamos a empezar por una naturaleza absolutamente maravillosa. Los animales que vamos a tener de referencia son el puma o león americano, que es una belleza, el segundo felino más grande de América y es uno de los pocos animales que está por toda la América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y hay un lobo guaraní, que también es otra de las mascotas, así como hemos pasado por las llamas, los quetzales, las mariposas, los jaguares. Por ejemplo, el lobo guaraní habita en Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, pero es totalmente representativo en el Paraguay. Aquí hay un rasgo de identidad hermoso del cual vamos a hablar y es la hierba mate. La hierba mate es algo totalmente sureño y es un árbol de porte medio nativo de las selvas del Paraná. Entonces, la hierba mate se consume en forma de hojas, en una infusión, pero esa es una bebida que se comparte, es una bebida que une, que acerca. Digamos, la naturaleza del mate es una naturaleza de amistad, de acercamiento, de carreta y eso es en todo el sur de América Latina. Uno de los personajes que vamos a recortear en esta serie, también muy influenciado, muy, muy grande para nosotros, de parte de Uruguay, Eduardo Galeano. Lo que es Eduardo Galeano, después vamos a ver Mario Benedetti, Horacio Quiroga, los escritores del Paraguay y uno de los más tristes, profundos, icónicos, Juan Carlos Onetí. Entonces, bueno, nos vamos a meter aquí con los escritores más grandes, o sea, eso para decir del Uruguay, ni qué decirle de la Argentina, ¿no? Ya llegaremos a Borges, a Cortázar, a Sábato, a Manuel Puig, a Alejandra Pizarnik, a Alfonsín Astorni. Bueno, entonces, imagínense dónde estamos metidos si solo tenemos dos capítulos. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos con todos los temas culturales, históricos y geográficos que tenemos para contarles. Primero que todo, estas historias de las memorias del fuego de Eduardo Galeano son formas de mitos en donde recrea toda la historia de América Latina. Es altamente recomendado porque es una manera de recorrer desde el poder del mito y la lucidez de Galeano la historia de todo nuestro continente. O sea, la serie la hubiéramos podido hacer solo con eso si no tuviéramos tantos otros chismes que contarles. Memorias del fuego, tres tomos. El primero, los nacimientos, luego las máscaras y luego el siglo del viento. Cuenta en la parte de los nacimientos el origen de la hierba mate. La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. Gracias a las nubes pudo bajar desde la puesta de sol hasta el alba. Las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por las selvas del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó dos veces cuando el jaguar iba a clavar sus dientes sobre el cuello de la luna. El viejo degolló a la fiera con su cuchillo y cuando la luna tuvo hambre la llevó a su casa. Te ofrecemos nuestra pobreza, dijo la mujer del labrador y le dio unas tortillas de maíz. A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido una choza en un claro de la selva muy lejos de las aldeas. Allí vivía como en un exilio con su mujer y su hija, lejos de todo. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada para comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que la dejaran caer alrededor de la choza una chovizna muy especial. Al amanecer, en la tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndosela a los demás. Así la yerba mate entra en nuestro relato para encontrarnos en la amistad, en la parcería, en el encuentro, en el compartir identidad sureña de la yerba mate. Símbolo de la amistad y de la familia unida cuando la hija querida le alcanza un mate al papá, cuando la esposa quizás se lo lleva a su marido como un mimo o un cumplido por su sacrificio diario y por traer el salario para ver los hijos crecidos. Si voy a salir de viaje que es lo primero que cargo las cosas del mate amargo y después el equipaje. Por más que salga de raje siempre lo llevo conmigo porque el mate fue el testigo de charlas y discusiones y vio parir mis canciones porque el mate es un amigo. Cuando conocí el amor y eran felices mis días fue la mejor compañía con su exquisito amargor cuando después el dolor invadió mi corazón del brazo de una traición de quien menos lo esperaba ahí mateando lagrimiaba los versos de una canción musicalmente hablando el Paraguay tiene un elemento que para nosotros es muy amado el arpa y lo tiene por los mismos medios lo llevaron los jesuitas en Colombia el arpa llegó por el río grande de la Magdalena y a través de onda también llegó a ciudades como Ibagué hasta convertirla en la capital musical de Colombia o a onda bueno pues esta misma arpa llevado por los mismos al otro lado del continente y por el río de la Plata y por el Paraná llegó hasta Paraguay y ahí va a dejar una herencia impresionante de arpas que si ustedes la escuchan nos hermanan completamente nosotros somos hermanos con los paraguayos ya les contaré por qué Colombia y Paraguay son hermanos ahí se producen los recuerdos del pájaro campana o el pájaro choguí y también el agua azul de Ipacaray el guaraní es idioma oficial es la lengua del alma de los paraguayos mejor dicho desde su cultura hasta el fútbol las indicaciones se las dan en guaraní y después vamos a ver la importancia de este idioma en la constitución de la identidad nacional de los paraguayos de los paraguayos de los paraguayos nosotros nos vamos caminando caminando y nos vamos a encontrar con las cataratas de Iguazú que les estaba diciendo que ahí mejor dicho eso sí es la locura furiosa las cataratas de Iguazú se encuentran en las ciudades del puerto Iguazú en Argentina el Fons de Iguazú en Brasil y la ciudad este del Paraguay es decir en la conflusión de los límites de los tres países ahí están las cataratas y son absolutamente descomunales uno no se las encuentra en el camino tiene que ir a verlas no era que pasaba por Iguazú no va para allá y esto es una cosa completamente impresionante son 275 saltos de 80 metros de altura que alimentan todo el caudal del río Iguazú que también lo llaman la garganta del diablo son las cataratas son una falla geológica que se produjo en el cauce del río Paraná y que forzó al río de Iguazú a una desembocadura de más de 80 metros de altura por eso es absolutamente impresionante y desde abajo se ve chiquitico chiquitico entonces usted lo puede ver desde cada uno de estos tres países yo llegué allá desde el Paraguay entonces yo veo unas pero si usted viene desde el Brasil ve otras y si usted está en el punto de la Argentina ve otras pero cada uno de los lugares donde uno va lo ve diferente porque esto es una formación tan absolutamente impresionante y esas cataratas así tenemos nosotros unas aquí y las otras son las Victoria en África entonces tenemos unas de las grandes maravillas y bueno y arriba las del Niagra pero estas cataratas les digo que esto es una cosa de dar alaridos la persona de los europeos que va a avistar las cataratas es un personaje de leyenda de los nombres más raros o sea este personaje tan impresionante se llama Alvar Núñez Cabeza de Vaca y este tipo estuvo en la Florida buscando la fuente de la eterna juventud buscando las siete ciudades de Cibola estuvo por allá en la Florida y el hombre hace todo el recorrido y va a llegar a las cataratas de Iguazú o sea usted póngase desde la Florida hasta el límite de los tres países en el sur y se va a dar cuenta que eso es una cosa absolutamente impresionante él la registró y la llamó Cataratas de Santa María pero lo que primó en la historia en la leyenda y en la cultura es el nombre Guaraní de las cataratas que es lo que es tan bonito porque I significa agua Iguazú es grande Iguazú es un agua grande y nosotros y nosotros lo conocemos con el nombre que los guaraníes le dieron a este fenómeno desbordante de agua además uno llega allá y encuentra la placa de cabeza de vaca y dice este man quédese por acá yo lo lo hacía en las ciudades de Cibola en la Florida buscando por allá la quimera de ciudades totalmente envueltas en pedradas en oro que quedaban en el delirio áurico que llama William Ospina de la búsqueda de los españoles de oro en este continente de oro y de plata que va a hacer que parte de los nombres de nuestra geografía tenga los nombres de sus quimeras entonces esto va a ocurrir en 1542 cuando empieza ese registro nosotros en América Latina tenemos siempre esa dualidad el registro de como los europeos dijeron que nosotros existíamos nuestra más antigua ancestral poderosa y profunda existencia y los nombres que nuestros pueblos originarios dieron a nuestro continente el nombre de América toda América se llama Abiyayala y así es como el mundo indígena nos conoce y así es como el mundo indígena se refiere a esta enorme masa continental que es América Abiyayala mucho antes de que llegaran a medirnos y a llamarnos América y aquí nos metemos con otro digamos otro de los grandísimos grandísimos el río de la plata el río de la plata o también lo podemos llamar el mar de plata porque es que eso es tan grande tan grande tan grande tan grande que es muy difícil saber que eso es un río porque uno en el avión cuando ve la desembocadura del río de la plata sobre el Atlántico pasan unos 20 minutos de avión antes de que desemboque entonces es tan grande tan grande tan grande que no no es para uno imaginable que eso fuera un río y ese corte de aguas de la desembocadura que se ve desde el avión le da a uno una dimensión de la grandeza que es muy difícil imaginar lo que significa el río de la plata y todo esto del Paraná Paraguay y el río de la plata ese sistema hídrico del sur que es absolutamente alucinante y el río de la plata se llama porque esta gente los españoles andaban buscando la plata se acuerda que si estaba pero en Potosí arriba en Bolivia en el Alto Perú y por la búsqueda de la plata este río que se va a llamar el río de la plata y el país del cual vamos a hablar también en esta región se llama por el delirio de la quimera de la plata que estaban buscando la ciudad de los papas blancos es que América era inimaginable para los europeos entonces ellos tenían sus propias referencias de sus propios mitos delirios y cuentos que buscaban acá y no podían ver lo que éramos por ver en lo que creían entonces ellos venían buscando la plata y la palabra en latín para plata es argentum ellos venían buscando el argent y por ese delirio de plata a este país que queda aquí a las orillas del gran río de la plata lo llamaríamos la argentina si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser bajo el ala del sombrero cuantas veces he posada una lágrima asomada yo no pude contener si crucé por los caminos como un pari que el destino se empeñó en deshacer si fui flojo si fui ciego solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer ver para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar de sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá entonces ellos están marcados por una quimera de plata que en realidad estaba en Potosí o sea todo eso si existía pero más arriba en las grandes minas del Potosí por eso cuando estábamos en Bolivia dice que a alguien se le apareció un Potosí que o sea se le apareció una fortuna inimaginable pero el solo delirio ya nos va a nombrar entonces aquí están los pueblos originarios y es el territorio de grandes pueblos como los mapuches que están en Chile y también en Argentina porque esos límites nacionales no existen para ellos están los guaraníes cuya historia siempre vamos a contar porque son esenciales en el relato los charrúas que en el continente los vamos a conocer por el fútbol por la garra charrúa como se denominan así mismo los uruguayos en algo de lo que ellos son grandes 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 del fútbol pues el primer mundial lo hicieron ellos el primer mundial en la historia va a ser en el uruguay entonces ya hablaremos del fútbol que es que pues compartimos con ellos una misma religión el fútbol eso va a ser una identidad muy grande que compartimos están los tehuelches están los quilmes y están los querandíes entonces si uno ve todo el mundo indígena en América Latina es un mundo enorme gigantesco que lo empezamos pues desde desde México y hasta el extremo sur del continente el mundo indígena está ahí lo que pasa es que el tratamiento histórico del mundo indígena es completamente diferente cada uno de estos tres países en el Paraguay es un rasgo de identidad ellos son guaraníes y se entienden como tales en el Uruguay hay una reivindicación histórica poderosa alrededor de los charrúas en la Argentina pasó a una cosa aterradora resulta que en la Argentina cuando ya la Argentina se está desarrollando digamos en esa industrialización y en ese proceso de desarrollo enorme que va a tener en 1885 se declaró una guerra que se llamó la campaña del desierto o la guerra del desierto esta campaña del desierto es horrible desde la denominación de la guerra porque se llama el desierto a un lugar que declaraban deshabitado y declaraban desierto y resulta que ese era el lugar de los tehuelches mapuches y pampas entonces como no los ven no los ven como humanos no los ven como cultura no los ven como iguales consideraban que esa guerra contra el desierto era para acabar a las poblaciones indígenas y utilizar todas esas tierras como fronteras ganaderas o agrícolas productivas y los acabaron y esto fue la guerra del desierto aquí vamos a ver guerras horribles y esta fue una diezmaron de tal manera la población indígena que casi los desaparecen los sacaron y esto es lo más triste del relato colectivo de la narración general de los argentinos esto está es en la música esto está es contenido en toda la herencia musical gigantesca y en todo ese mundo tucumano y todo lo que va a venir después pero el mundo indígena lo sacan del relato colectivo y luego lo van a reemplazar o lo van a refundar con la gigantesca migración que van a tener los argentinos que es una cosa gigantesca pues después vamos a ver que Buenos Aires pasó de ser una ciudad de 400 mil habitantes a ser una ciudad de 4 millones de habitantes en el lapso de 20 años eso pues es una es una explosión completamente loca es el imaginario de que solamente vienen de los barcos si bien es demográficamente contundente no es su único origen también están los pueblos originarios y también hubo una historia afro que queda invisibilizada para dar una visión solamente europea del sur el sur no es solamente europeo y eso si lo tienen muy claro los paraguayos y lo reivindican los uruguayos entonces digamos la historia en el sur del mundo indígena es particularmente dura lo es en todo el continente lo hemos estado viviendo desde el primer día que estuvimos en México lo hemos estado viviendo desde el tiempo de los aztecas y desde el tiempo de los incas pero aquí la cosa fue realmente una campaña de exterminio para dar lugar a un relato distinto de país entonces los pueblos originarios que tanto se reivindican en la música porque esta gente si va a tener un folclor que reivindica todo ese mundo de todas maneras o sea lo que va a cantar Mercedes Sosa toda la música folclórica de ellos la chacarera lo que van a hacer los chalchaleros todo eso está reivindicando esos mundos esos mundos que estaban allá en un país que son dos países porque digamos la Argentina es Buenos Aires y el gran Buenos Aires y las otras que son las provincias de Salta de Tucumán y del Norte que generan una identidad histórica muy diferente a la de Buenos Aires y que coexisten en unos paralelos históricos y de planos todos son argentinos y el argentinismo es una cosa muy seria y la idea de Estado es muy fuerte entre ellos pero ahí hay dos países dos países que se diferencian hasta por los acentos porque una cosa es el porteño y otra cosa es el hablado tucumano que es el que reivindica tanto Mercedes Sosa otra entrañable de nuestro corazón del centro de nuestra alma desde el norte traigo en el alma una alegre samba que canto aquí para que baile los tucumán con entusiasmo copio de allí cada cual sigue a su pared joven o viejo de todo o viejo media vuelta y la compañer por mala rueda para seguir que el gaucho le hace un flore y el zapateo comienza aquí sigue el gaucho con sus flores y el zapateo termina allí para las otras no para las del norte sí para las tucumán mujer galán naranjo en flor todo lo que ellas quieran en la primera ya terminó aquí vamos a estar alternando vamos a hablar de Asunción madre de ciudades Asunción en el Paraguay que fue fundada en 1537 por Juan Salazar y Espinosa se funda a las orillas del río Paraguay y es el sitio de donde partieron expediciones que habrían de fundar más de 70 ciudades en lo que hoy es Argentina Bolivia Brasil y Paraguay entonces esta es una madre de ciudad hoy por hoy es una ciudad linda pequeña amable bonita llena de árboles es una ciudad digamos como íntima que invita a recorrerla la Asunción hoy día y de pronto uno ve una cosa más grande que toda la ciudad o sea como un edificio que uno dice esto esto que es la sede de la Conmebol queda en Asunción pero es un poquito más pequeña que la ciudad y uno dice uy pero que o sea que es este edificio tan loco aquí pues es que el fútbol determina el sur en cada uno de estos países el fútbol determina el sur y ese es uno de los vínculos más bravos que tenemos con esta región y entonces pues en Paraguay queda la sede de la Conmebol casi del tamaño de la ciudad todas las ciudades que se van a fundar ahí en lo que se va a llamar la conquista del río de la plata que van desde la desembocadura del río de la plata en las riberas de Guapiá y en Bolivia todo eso o sea córalo desde arriba todo eso todo eso todo eso hasta llegar al mar es la estrategia de conquista del imperio español en el río de la plata no llegaron a todos los lugares ya eso lo vimos con los mapuches en Chile al sur del Bío Bío no llegaron pero la estrategia digamos fundacional arranca desde Asunción por eso Asunción es la madre de ciudades la llamada la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de Santa María de Asunción entonces nos atravesamos por ahí y luego nos vamos a fundar dos veces Buenos Aires la primera fundación de Buenos Aires es por Pedro de Mendoza en 1536 cuando llega con 14 barcos y 1500 hombres y funda la Santísima Trinidad y el puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires que después nos la cantaría tremendamente los Cadillacs Santa María de los Buenos Aires en Matador entonces allá se van a encontrar con los indígenas querandíes y los pueblos querandíes van a ofrecer una resistencia tan impresionante que entre la gran resistencia de los querandíes las enfermedades de la tierra abandonaron la ciudad recién fundada hay leyendas dantescas que dicen que se los comieron a los primeros que llegaron allá bueno todo eso forma parte de la bruma de la leyenda que los caballos que se escaparon de esa expedición son los grandes caballos salvajes de la pampa otros los grandes espectáculos impresionantes ahí la película se llama caballos salvajes de Ignacio Peñeres película impresionantísima que tiene como último objetivo salvar los caballos salvajes de la pampa entonces eso quedó así quedó de ese tamaño y luego la van a volver a fundar en 1580 ya liderando la expedición desde la asunción y esa ya va a ser por Juan de Garay para romper el aislamiento que se tenía en asunción y por un asunto fundamental y es que en ese punto del sur hay dos imperios nosotros en el norte no lo percibimos pero en el sur eso es muy claro entonces por ahí va la línea de Tordesillas y esos dos imperios son el imperio español y el imperio portugués entonces la definición de límites de esos dos imperios va a ser un asunto que va a determinar durante mucho tiempo la historia de estos pueblos a medida que el imperio portugués que lo veremos después de que salgamos de esta región cuando entremos en el hermoso poderoso y tremendo Brasil va avanzando y avanzando entonces necesitaban pararlos y constituir una pinza una horqueta si para poder digamos afincar la presencia del imperio español ahí y por eso fundan dos ciudades que están una frente a la otra como una pinzita Buenos Aires y Montevideo en el estuario en la formación geográfica del estuario del río de la plata están estas dos ciudades originalmente son fortalezas son fortalezas para afincar una posesión colonial y para impedir el continuo movimiento de la línea de dominación del imperio portugués sobre el imperio español en esa zona por eso vuelven a fundar Buenos Aires la fundan con Montevideo ahí nos vamos a encontrar con la leyenda de la Maldonado o la Maldonada se le puede decir de ambas maneras en 1536 cuenta la leyenda cuando Pedro de cuando Pedro de Mendoza ahí no hay dones Pedro de Mendoza funda Buenos Aires los españoles rodean la ciudad como un cerco para protegerla de los ataques indios hay una serie que les he recomendado mucho que se llama City A2 que es una serie chilena que habla de las empalizadas de los españoles en territorio mapuche bueno pues hagan de cuenta esto era un territorio grande y poderoso entonces cuando van a llegar los españoles la manera como ellos pueden intentar permanecer en la zona es a través de empalizadas creaban una empalizada y dentro de la empalizada creaban un fuerte entonces para que la gente no saliera de la empalizada los castigos eran terribles estaba absolutamente prohibido salir del cerco pero el cerco no era sostenible entonces la gente se estaba muriendo de hambre y una mujer española poquísimas mujeres fueron traídas por los españoles a América era un caso relativamente excepcional hubo algunas pero en general no y eso también explica muchas cosas entre otras cosas el mestizaje gigantesco entonces vino una mujer española que estaba ahí también en la serie de sitiados hay mujeres españolas que son las que van a tener un papel heroico en la situación y resulta que estaba la Maldonado ahí y ella dijo no yo no me voy a quedar a morirme acá no hay ningún peligro yo me voy y cruzó el cerco y se escapó y caminó hacia una cueva para poderse refugiar en la cueva y resulta que allá en el arroyo ya cansada con hambre después de toda la travesía se desmayó cuando llegó la oscuridad ella vio a una hembra puma y la hembra puma dejó caer frente a ella unos pedazos de carne ella se despertó comió de esa carne y de pronto ella sintió un rugido desgarrador que la sobresaltó se asomó a la cueva y vio a la puma y vio que la puma estaba empezando a dar a luz era un parto difícil la Maldonado la ayudó le colaboró la consintió la asistió en el parto y de pronto esos rugidos desgarrados del animal se volvieron mansos rezongos y terminó lamiendo los cachorritos dos cachorritos que nacieron la mujer permaneció quieta mirando esa escena totalmente conmovida ante el milagro de la vida y después los indios que estaban rodeando las tierras la vieron cerca del arroyo y vieron a la mujer sentada con la puma y con las crías y las vieron ahí parchando juntas y sintieron un enorme respeto por una mujer que no le temía las fieras entonces la llevaron a vivir con ellos digamos entraron en relaciones con ella y todo y un día la Maldonado andaba por ahí caminando sola y la capturaron los soldados españoles y acuérdese que el castigo por huir de las empalizadas era muy grande entonces la enjuiciaron por haber traspasado el cerco de la empalizada y la condenaron a atarla en el tronco de un costado del arroyo para que se la comieran las fieras y ahí estuvo la Maldonado hasta la noche pero resulta que lo que pensaron que iba a ser un final terrible que ella iba a morir desgarrada en las fauces de las fieras resulta que no después llegó la puma llegó todo el parche que ella tenía con las fieras y cuando vieron que esta mujer era capaz de dominar a las fieras entonces lo que hicieron fue desatarla y perdonarla así ella resultó perdonada por su capacidad para encontrarse con las fieras desde la amistad desde la compasión desde el parto y desde la vida esa es la leyenda de la Maldonada y aquí nos vamos a meter con un aspecto cultural importantísimo de las historias primigenias de estos pueblos las misiones jesuíticas el tipo de evangelización que se dio en el colono sur con los jesuitas es bastante particular había una gran cantidad de territorios que hoy conocemos como las misiones o las reducciones y dentro del proceso de evangelización que fue tan absolutamente brutal en todo el continente tan desgarrador tan tan genocida con los jesuitas pasaron cosas distintas los jesuitas venían a evangelizar como todos porque de todas maneras digamos la fuerza del imperio español es una fuerza evangelizadora ese es como el sentido que tenía para ellos llegar acá pero aquí hubo una serie de encuentros con los guaraníes parte de la compañía de jesús en 1609 con el nombre de san ignacio iguazú entraron las reducciones o las llamadas misiones y eso estaba en argentina estaba en paraguay y en parte de lo que va a ser el brasil aquí va a haber un intercambio donde se construyeron talleres de herrería de telares escuelas de música aquí va a haber yo no sé si se puede decir así pero sí una especie de empatía ¿sabe? aquí hubo un encuentro un encuentro que se dio a través de la música y a través de los talleres y a través de las artesanías un encuentro que nos podría augurar otro tipo de relación entre estos dos pueblos entre los pueblos europeos y los pueblos americanos que no fuera únicamente el exterminio o esas historias tan duras que hemos contado o lo que sería la guerra del desierto aquí pasó otra cosa otra cosa muy distinta pero el asunto es que si llegaron a formar una alianza cultural los jesuitas y los guaraníes esos son territorios muy grandes y muy tremendos y resulta que en 1750 por el tratado de Madrid las misiones jesuitas de la cuenca del alto Uruguay que las estaban mandando desde la colonia de Sacramento van a pasar a ser parte del imperio portugués porque los españoles hacen un trato con los portugueses entonces una buena parte de las misiones que estaban a la orilla izquierda del río de la plata que han sido fundadas desde 1680 van a pasar de los españoles a los portugueses y con esto aseguraban los españoles digamos como toda la presencia en el Uruguay y en todos los demás territorios de la zona era un intercambio de tierras pues como para establecer claramente los límites entonces las misiones van a pasar a ser parte de los portugueses y los portugueses pues no están interesados en la existencia de las misiones entonces las van a desbaratar van a sacar a los jesuitas pero entonces aquí pasa una cosa muy curiosa los guaraníes y los jesuitas se unen juntos en una misma guerra contra los españoles y contra los portugueses y esa es la historia que cuentan en la misión con Robert De Niro y Jeremy Irons si la historia que cuentan en la misión es el momento en que ya esta comunidad que se había formado entre los jesuitas y los guaraníes tenía una ya un pegue cultural tan importante que se unen los dos para pelear contra los dos imperios y ahí se rompe digamos como el ordenamiento histórico o geográfico o imperial que hubiera en esa zona y esa zona queda en un limbo después de toda esta guerra guaraní de los jesuitas y los guaraníes y es una historia particular hoy por hoy esos territorios son unos territorios grandes con un legado histórico muy poderoso muy importante para estos pueblos incluso durante los tiempos de la dictadura en el paraguay también hablaremos de eso en algún momento en el otro capítulo porque es un rasgo histórico que une al cono sur hubo muchos intelectuales perseguidos que huyeron hacia las misiones y que fueron acogidos por los guaraníes en los tiempos de las persecuciones terribles de la época de Stroessner una época muy dura para el paraguay que ha tenido una historia fuertísima entonces esa es como digamos como la manera como las diferentes etapas los han ido encontrando entonces después empiezan todo el tema de las independencias pero las independencias están allá permanentemente en el caso de Buenos Aires ahí hay varias invasiones inglesas los ingleses van a intentar entrar allá que es de donde vienen las historias de las Malvinas o sea vienen desde allá porque uno dice ¿y qué hacen los ingleses de las Malvinas? y eso queda en el carajo entonces están desde las épocas de las invasiones ellos intentan tomar el puerto del Virreinato del Río de la Plata para poderse beneficiar de la actividad comercial del Virreinato que era la actividad comercial con el mundo americano y ahí va a haber una resistencia impresionante al asedio inglés la resistencia de los pardos y de los mestizos y de los quelmes y después toda la resistencia comandada por Santiago Liniers y las fuerzas porteñas desde Montevideo porque trataron de entrar por ambos lados logran que no entren los ingleses a la ciudad lo cual no era poca cosa no porque los ingleses en ese momento eran realmente el imperio más grande que había el imperio británico entonces estuvieron así como mordiéndole los talones como arrañándole los zapatos pero no se metieron pero los ingleses les tenían el ojo hace rato ahí y era porque el imperio británico va bordeando es un imperio naval entonces va bordeando todas las todos los extremos del continente y ahí está pues la ciudad de Buenos Aires y abajo las Malvinas se van a quedar con las Malvinas asunto no resuelto hasta el momento entonces después de eso van a empezar las independencias y nota que las independencias como lo hemos contado en todas las demás regiones pues eso termina siendo un esfuerzo conjunto porque eso es José de San Martín y O'Higgins y tú encontrándose después San Martín con Bolívar y juntando los ejércitos de los Andes con los ejércitos del norte pero allá la cosa tiene una serie de particularidades primero la junta el movimiento de juntas que es el precursor político de lo que va a ser el proceso de las independencias en Buenos Aires tiene un lineamiento totalmente claro si bien yo les contaba que en el movimiento de juntas no era clara cuál era la relación con España porque España estaba desvertebrada invadida por Napoleón con un rey francés que era su hermano y había un movimiento de juntas en Sevilla que era lo único que permanecía del antiguo imperio los dos reyes estaban presos eso estaba realmente desbaratado la película para esto son los fantasmas de Goya entonces resulta que en ese despelote y teniendo nosotros un vínculo con España que estaba única y exclusivamente articulado alrededor de la figura de la corona entonces si la corona se rompe tú y yo que venimos siendo eso va a hacer que todo el movimiento de juntas tenga que plantearse una posición frente a España ya sea como la de Montevideo la junta de Montevideo que quería era que el rey fuera español rechazaban un rey francés que en ese momento era el hermano de Napoleón por una parte y ellos simplemente querían volver a la dominación española en un principio a diferencia de la de Buenos Aires hay unas que ya son digamos muy decididas y muy claras como la rebelión quiteña que estuvimos hablando en su momento como tu itiba de Chuquisaca en Bolivia en su momento bueno pues esta la de la de Buenos Aires esa es una decisión histórica total definitiva para terminar con la era imperial ¿por qué es tan radical? porque ahí eso estaba dirigido por la logia Lautaro y la logia Lautaro en nombre del cacique Mapuche Lautaro la va a fundar Francisco de Mirana ajá vuelve aquí Esteban que está por todo el continente el de las miniseries Francisco de Miranda José de San Martín van a fundar esa logia y esa logia tiene un lineamiento claro es una logia amazona el papel de la masonería en las independencias está de un extremo al otro del continente y lo vamos a seguir viendo en el Brasil cuando entremos con Tiradenchis y con la ley ya hay ingenio en la arquitectura o sea el papel de la masonería es muy muy importante en nuestro relato histórico y la logia Lautaro es una logia amazónica entonces ellos arrancan con su primera independencia el 25 de mayo de 1810 la llamada revolución de mayo donde se forma la primera junta de gobierno y comienza en la historia de la Argentina independiente por eso la plaza la famosa plaza de Buenos Aires se llama la plaza de mayo la plaza donde se encontraron las madres para reclamar por sus hijos desaparecidos es la plaza de mayo por la revolución de mayo de la independencia pero resulta que las independencias en América Latina tienen siempre dos aspectos los movimientos históricos y el reconocimiento institucional que es el que da fundación a los países ese reconocimiento institucional son los congresos como hablábamos que en Colombia el congreso de Angostura y Villa del Rosario son los que le dan el piso histórico a la batalla de Boyacá para formar la gran Colombia primero y luego Colombia pues aquí es el congreso de Tucumán el congreso de Tucumán se va a dar el 9 de julio de 1816 y es la declaración de independencia definitiva de lo que se conocería como las provincias unidas del río de la plata hoy la república de la Argentina ¿por qué definitiva? porque ellos no tuvieron reconquista a diferencia de los chilenos que sí tuvieron una reconquista y tuvieron que hacer las batallas de Maipú para poder salir de allá entonces por eso es que la Argentina ya está libre y está libre desde ese momento y por eso es que la 9 de julio es la avenida más importante de Buenos Aires con 16 carriles eso y con el obelisco en la mitad esto es una cosa absolutamente impresionante lo que es Buenos Aires ahí en ese punto de gravitación por eso se llama la avenida 9 de julio la avenida la avenida la avenida ¡Gracias! Entonces, ahí en ese momento, esa Argentina ya liberada, al mando de San Martín, es la que va a atravesar la cordillera de los Andes en el punto más alto. El paso de la cordillera entre Argentina y Chile sí es una cosa indescriptible. O sea, lo que se puede ver del avión de esa cordillera de los Andes ya sobre las alturas de los 7.500, casi 8.000 metros, que son estos nevados gigantescos, y luego la pampa que se ve al final, eso es una cosa del otro mundo hoy día. Imagínense cómo sería en la época en que ocurrieron estas cosas, lo que sería pasar la cordillera de los Andes en ese punto. Entonces, ellos tuvieron que atravesar la cordillera de los Andes y tuvieron que llegar a Chile, y en Chile hacer las batallas, y después de hacer las batallas embarcarse en una campaña de anfibia, que por un lado hizo Higgins, que era el navegante y que lo hace por el mar, y por el otro lo está haciendo San Martín por la tierra, y luego van a desembarcar en Paracas para hacer la parte que hemos contado mil veces, que es sacar a los españoles de Lima, del Virreinato del Río de la Plata, para que se pueda dar toda la campaña de independencia y se pueda crear un continente. Siempre hago el hincapié en que esto se hizo junto, que nadie lo hubiera podido hacer solos, y que creamos este continente entre nosotros, con nuestros propios recursos y tierras y todo. Entonces surge la Provincia Unida del Río de la Plata, y además del Paraguay, Alto Perú y la República Oriental van a crear y se van a separar hasta que luego quede la Argentina. Pero, pero, resulta que hay un personaje que se llama José Gervasio Artigas, y este personaje que se llama José Gervasio Artigas, él tiene un proyecto diferente. Él tiene un proyecto diferente que se llama La Banda Oriental, la república de lo que va a ser el Uruguay. Porque él dice, mire, yo me independizo, y en las Provincias Unidas del Río de la Plata, a mí me toca quedar bajo la jurisdicción de Buenos Aires. Entonces yo hacer semejante camello para que me sigan mandando desde Buenos Aires, yo no entiendo como para qué la vuelta. Entonces la propuesta de él es los Pueblos Libres del Río de la Plata. Los Pueblos Libres del Río de la Plata da una organización política totalmente distinta, federativa, en donde tú no vas a seguir dependiendo de un centralismo que no va a ser español, sino bonairense, pero que igual es subordinado. Lo mismo que un poco estábamos hablando en tiempos de la Gran Colombia, que para Quito, pues tampoco era ninguna vuelta realmente significativa quedar bajo el mando de Caracas o de Bogotá. O sea, eso para los ecuatorianos no era una alternativa, así que uno dijera como para poder hacer todas esas batallas. Eso le parasaba al Uruguay, y eso siempre pasa en estas alianzas en donde los virreinatos se van a volver países. Entonces, la distribución de los países o de las provincias generalmente deja a alguien muy a la orilla y a alguien muy en el centro. Entonces, ¿cómo les parece que él va a dirigir la creación de lo que va a ser la República Oriental del Uruguay, padre de la nación José Gervasio Artigas? Pero el tema es que los uruguayos se van a tener que independizar primero de los españoles. O sea, ellos van a tener que librar la guerra civil por las provincias unidas del Río de la Plata para ser independientes por el derecho de la existencia de la banda oriental, que eso básicamente es contra la Argentina. Ellos van a tener que independizarse de los españoles. Pero es que esto está pasando al tiempo. Mejor dicho, la guerra civil de Artigas se está pasando mientras se está haciendo la independencia, ¿sí me entiendes? Y entonces están en un lado contra España, en otro lado por el derecho a existir ellos. Y después de que logran las dos vueltas, los invaden los brasileros. Y dijeron, no, pero eso sí vendí la lora por no cargarla, óyeme. ¡Qué manía! Y entonces sacan a los brasileros. Y finalmente Argentina termina autorizando, ya la Argentina y el imperio, ya no portugués, sino el imperio brasilero, porque después vamos a ver en las historias del Brasil que hay un imperio portugués y hay un imperio brasilero, porque después se parten las coronas y una se va para Lisboa y la otra se queda en el Río de Janeiro. Entonces ya no serán portugueses, sino brasileños. Pero imperio al fin. Porque ellos se iban a mantener el imperio. Entonces resulta que ya después, oiga, logran crear el paisito. Tres millones de habitantes. República Oriental del Uruguay. Capital Montevideo. Y de allá vienen los grandes futbolistas como Forlán. Los grandes escritores como les contaba de Benedetti, de Onetti, de Quiroga y de Galeano. O sea, es un país increíble, bellísimo además. Chiquito contra el tiempo, la marea, la cultura. Es un país realmente muy bonito. Y sobre ese país, Juan Carlos Onetti creó un imaginario de la ciudad de Montevideo que se llama la ciudad de Santa María, donde se desarrolla todo el enorme universo literario de Juan Carlos Onetti. que realmente les recomiendo muchísimo que lean porque es una recreación de ese Montevideo. Y también tiene otro lugar donde se fusionan los imperios. Colonia. Que es bellísimo. Colonia es portugués. Fue portugués durante este tiempo. Ahora es uruguayo. Es un viaje por el mar, por los ríos que uno va haciendo ahí. Porque ahí las aguas se hacen inmensas. Entonces usted puede ir al Tigre cuando está en Buenos Aires. Pero también puede ir a Montevideo y puede ir a Colonia. Eso queda cerca. Realmente cerca queda toda esa zona. Y ahí va a salir el paisito, que es una cosa de mucho mate. Un país ganadero. El paisito es ganadero y la carne allá es tremenda, poderosa. La cultura es enorme. Es una cultura de estancias y haciendas también. O sea, cada uno de estos tiene una particularidad. Comparten una cantidad de historia común. Pero cada uno de ellos tiene una cultura muy particular. Porque en la Argentina vamos a tener en las Pampas la cultura del gaucho. Y el gaucho va a ser un personaje libre, independiente, no articulado a un orden social. Representa la rebeldía de un mundo que no se deja, digamos, capturar en la institucionalidad de lo que van a ser estos países después. Y de lo que va a ser la Argentina. Símbolo también de identidad de la Argentina. Y usted tiene un montón de símbolos de identidades. Y un montón de escritores que los harían posibles. Entonces, en los procesos de independencia, Belgrano, Emanuel Belgrano, que es el que va a crear la bandera, Mariano Moreno, que es el de la Revolución de Mayo, y José de San Martín, son, digamos, los artífices de la independencia núcleo, que es la de la Argentina. Y luego armamos todos estos líos acá. Pero primero la Argentina, porque es que es la más grande. Entonces, hay un efecto de espejo con respecto a las guerras civiles. Cuando yo estaba en el Museo de la Historia de la Argentina, era muy similar también a lo que pasaba con la Gran Colombia, en el sentido en que había guerras civiles al mismo tiempo que se estaba creando una guerra de independencia, porque había una serie de decisiones locales y de decisiones políticas que se estaban haciendo al mismo tiempo que se libraba una independencia. Entonces, el efecto es un efecto de espejo. También Argentina tendrá mucho tiempo de guerras civiles. Y también, por si son unitarios o federales, aquí los llamábamos federalistas o centralistas. Pero es el mismo fenómeno. Es el fenómeno de la descolonización para ver cuál es la decisión histórica para organizarse políticamente. Entonces, es un efecto de espejo lo que hace que todos hayamos tenido que atravesar como las mismas circunstancias para poder llegar a crear los estados nacionales que tenemos. Pero aquí la diferencia, digamos, es literaria. Ellos van a recrear todo eso en su literatura de una manera impresionante y esa parte de las guerras civiles la vamos a encontrar en una novela sorprendente, asombrosa, increíble, críptica, tremenda, sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, que transcurre en planos distintos de relato, desde esta realidad alucinada de ese personaje que es Alejandra, que incluye uno de los pasajes, digamos, más crípticos y extraños de la literatura latinoamericana, que es el informe sobre ciegos, que eso es una cosa donde uno queda realmente asustado y desconcertado. Y ahí, en uno de los planos narrativos de la novela, están las guerras civiles que van narrando en esta pelea entre los unitarios y los federales, pues para llegar a constituir una nación, eso es sobre héroes y tumbas. Aquí hay una novela para todo, hay un cuento para todo, hay un poema para todo, hay un mito para todo, porque la riqueza literaria de esta esquina del continente es una cosa verdaderamente impresionante. Y mientras se libraron todas esas grandes batallas por las provincias unidas o por los pueblos unidos del Río de la Plata, a Paraguay la independencia le salió barata, pero la independencia no más, par cañonazos, salieron por la parte de atrás del palacio, tranquilamente los españoles, eso no fue problemático, o sea, ellos incluso se ufanían de que su independencia no fue ni mucho menos una independencia violenta, ni hubo las batallas tan grandes que tuvimos que tener nosotros, ni Carabobo, ni Pichincha, ni Boyacá, ni Junín, ni Ayacucho, ni Maipo, no, no, la cosa fue suave, breve, pero Paraguay va a tener una guerra que va a alterar toda su historia hasta el momento. Su guerra no va a ser realmente contra los españoles, su guerra va a ser contra las provincias unidas del Río de la Plata. Ellos van a tener unos personajes impresionantísimos como Gaspar Rodríguez de Francia, es un personaje de novela, y van a tener su novela. Augusto Roa Bastos escribirá Yo, el Supremo, para contar el perfil de semejante tipo que es Gaspar Francia, ese es un personaje absolutamente tremendo. Paraguay va a ser un país grande, poderoso, próspero, lleno de futuro, autónomo, con una cantidad de condiciones históricas bastante, digamos, aventajadas para sí mismo, con una promesa importante para el continente. Pero se va a enfrentar a una guerra brutal que aún hoy día duele en su corazón, la guerra de la Triple Alianza. La guerra que va a ser contra Argentina, contra Uruguay y contra el Brasil, que va a ser la parte más dura de todas. Eso casi acaba con el país y le dejó una herida que aún sangra en el Paraguay. Esa guerra nosotros la vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, empezamos por ahí porque es que nos queda un montón de cosas por narrar y solo un capítulo más para contar algo donde, como les he contado en toda la serie, podría uno quedarse a vivir aquí. Sí, tantas cosas que hay que decirles de estas tierras tan impresionantes, tan complejas, tan maravillosas. Pero vamos a ganar a los paraguayos al borde del abismo, porque la guerra de la Triple Alianza va a ser el abismo de los paraguayos y porque hoy día ellos tienen una visión muy distinta de América Latina por esta guerra a la que tenemos el resto. Y ahí también está la explicación histórica de por qué los colombianos y los paraguayos somos hermanos. Eso también pasa y también ahí estará la historia de las mujeres que reconstruyeron el Paraguay y que siguieron adelante. El país existe hoy por esas mujeres, por las mujeres que reconstruyeron el Paraguay y que quedaron solas después de que casi una tercera parte de la población masculina murió en esa guerra y no había suficiente gente para volver a poblar el Paraguay y las mujeres quedaron en pie para dar fe de la existencia de la República del Paraguay. Entonces aquí dejamos uno de los relatos que me parece más alucinante de todos, que es el de esta región. Vamos para la segunda parte con todo el amor por estos pueblos. Entonces, desde los espacios de las cataratas de Iguazú, de la alcordillera de los Andes a la altura de la Concagua, de la enorme Pampa, del río de la Plata, del Paraná-Paraguay, de las selvas del Paraguay, de las misiones jesuíticas, de la Maldonado y las Fieras, del Puma Americano, del Lobo, de estas tierras, de toda su inmensa y descomunal geografía, desde esta cultura alucinante y desde el rincón del mundo, que es tan absolutamente maravilloso en la geografía, en la historia, en la cultura, en la fauna, en la libertad. Ellos viven y son en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquiera que se dé a seguir. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco, grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte, del podcast Cosas de Internet. Gracias. 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 Gracias.